Hola amigos de Money Rain, espero que se encuentren de lo mejor En este momento les traigo un nuevo video de una página para ganar Bitcoin, criptomonedas Bueno Bitcoin nada más Esta página ya la estuve investigando y bueno veo que se puede ganar bastantes Por ello que me he decidido a traérselas Y bueno como ha estado subiendo mucho el valor de las criptomonedas Es por eso que me he metido más a todo esto de Bitcoin y bueno todo este mundo de las criptomonedas Ahora bien voy a dejar los saludos para el siguiente video Yo sé que ya les debo muchos Ya en el próximo sin falta les voy a mandar los saludos a quienes les debo Y bueno me encuentro aquí en la página Aquí es lo que tenemos pues el inicio de esta Yo les voy a dejar mi link de referido aquí en la descripción del video Para que ustedes se registren a mi me van a apoyar Y bueno yo ahorita les voy a explicar como funciona el sistema de referidos aquí Pero bueno yo les voy a dejar aquí abajo mi link Ahora bien nos va a aparecer esta página Cuando ustedes se vayan a este link nos va a aparecer esta página Y le van a dar aquí en Start Earning Now Ahí le van a presionar y ustedes se tienen que registrar Van a poner lo que es su primer nombre, su email Van a poner su contraseña y van a confirmar su contraseña Una vez haciendo esto le van a dar Ah bueno les va a aparecer ahí para resolver un captcha Lo contestan y perdón le dan en Create Your Account para quedarse la cuenta Una vez haciendo esto les va a llegar un correo Un correo electrónico a la dirección que hayan puesto aquí Les va a llegar el correo Y pues bueno eso es lo que nos va a llegar Aquí dice que van a ganar 100 monedas instantáneamente Clickeando en el link que está abajo Para verificar tu dirección de correo electrónica Le van a dar aquí en Verify Your Email Y les va a aparecer para loggearse el Sign In Es un registro muy sencillo Ok una vez haciendo esto pues ya van a entrar a su cuenta Poner su contraseña Y van a resolver este captcha Pueden resolver este o pueden cambiarlo por un recaptcha A mi me gusta más este Es más rápido Y ya le doy en Login Ahora si ya que estamos dentro de la página Tiene un poco de anuncios esta página Y bueno yo recién me acabo de crear la cuenta Les voy a explicar muy rápidamente Cómo podemos ganar Bitcoins en esta plataforma Aquí pues bueno Tenemos lo que son distintos paneles de ofertas Aquí está Hot Offer Walls Aquí están paneles muy conocidos Como Teorin Rich Adsense Media Top Research Adgate Media Y bueno más Y aquí están bueno Acomodados por Popularidad Yo creo que si este Si era el más popular De ahí para mi seguiría el de Top Research Son paneles de encuestas Y de ofertas Ok entonces Aquí también están otras ofertas Dice Ofertas recomendadas Basadas en tus retiros Y pues bueno Esto yo todavía no lo realizo Pero aquí este Está el número de monedas Que nos dan por cada oferta Que realicemos Que son de Este nos da demasiadas Pero es porque tenemos que apostar A lo que veo Son ofertas que Las encontramos en otras páginas En otras aplicaciones Y bueno pues tenemos Todas estas Ofertas Y bien Esta página se maneja Por lo que son monedas Yo tengo pues 100 monedas Por el registro De gracias al código de referido Bueno al link de referido Por el que me registré Y pues bueno Acá arriba dice que podemos ver Videos Podemos resolver Contestar ofertas Que son las que están acá abajo Multiplicar nuestros puntos También podemos ver Anuncios Podemos Por jugar Unos juegos También podemos ganar Monedas De esta manera E invitando Amigos Invitando más personas Ahora bien Me voy a ir más abajo Para que veamos Todas las opciones que tiene Aquí en Complete Service Y en Offers Que es completar Ofertas Y encuestas Pues es lo que acabamos De ver ahorita Le voy a presionar ahí Nada más para ver Lo que está Que son esos mismos Paneles Son muy buenos A mi en si el panel Que más me gusta El que yo pongo En primer lugar Es OneAds En este yo es donde Normalmente puedo hacer Las ofertas Me las permite Y ojo porque Las encuestas No están para todos Los lugares Entonces bueno Pues bueno Ahí estaban los paneles Aquí está el Fawcett Para los que no saben Los Fawcett Es reclamar Recompensas Reclamar Satoshis O criptomonedas Cada tanto tiempo Me voy a ir a este Y pues bueno Aquí está Aquí hay algo muy bueno Porque nos dan Un bonus De lealtad Si Si nosotros vamos Entrando Todos los días Nos van a ir dando Un 1% Por cada día Que entremos Solo que eso Si no debemos Dejar de entrar Porque si no Lo perdemos Nos van a dar Un 1% extra De lo que ganemos Bien Aquí tenemos Lo que es Este Pues este Roll Para girarle Y aquí están Los premios Si nosotros Le atinamos De 1 a 69 mil Nos van a dar 14 monedas Más bueno El multiplicador Que salga Ah ok Más aparte Este es el multiplicador Ok Está muy bueno Eso Porque tiene un multiplicador De esta ganancia De 70 mil A 90 mil Prácticamente Pues 23 monedas Y así Le voy a dar A ver Vamos a ver Que me Que es lo que me sale Ok Bueno Veo que Bueno Tenemos que resolver La El captcha Bien Ya está Vamos a darle Vale Y pues bueno Está Nos cayó 63 mil Es decir En este Entramos en este Entre estos números Nos dieron 14 monedas Y si Ya se me sumaron Aquí arriba 114 monedas Ok Y así Cada Aquí nos dice Cada hora Cada hora Podemos estar Reclamando Esa recompensa Ahora si Me voy a regresar Al dashboard Ok Porque me mandó Directamente afuera Bueno Ya estoy de nuevo Aquí en el dashboard Y bueno Aquí está para multiplicar Tus boletos Esto Como nosotros Lo podemos multiplicar La verdad Es que yo no lo recomiendo Mucho Porque Ok Aquí es ya para Multiplicar directamente Lo que es Este Satoshis La verdad Yo no lo recomiendo No lo recomiendo Porque Normalmente Se pierde mucho Aquí Y es que Si ganamos A veces Nos emocionamos Al menos A mi me pasa Yo suelo perder Muchos puntos Entonces A mi no me gusta Usarlo Ni recomendarlo Pero si se quieren Arriesgar Adelante Podemos ver videos Podemos ver videos Y por estos videos Nos van a dar Recompensas Solo que normalmente Bueno Muchos de esos paneles No tienen esos videos Ok Aquí por ejemplo No nos mandó Videos A videos Sino que nos mandó Ok Si nos mandó Directo Ver videos Vamos a ver Si hay ahorita En este momento Disponible Ve el más reciente Video de comida Y Gana por cada video Que tu veas Tu puedes manualmente Retirar Una vez que hayas visto Al menos Tres videos Más anuncios Ok Se tienen que ver Videos y anuncios Bueno No lo voy a abrir Porque pues no O bueno Lo voy a abrir Nada más Para que vean Como es Si pero Tienen que ver Los anuncios Para que vean Para que Valga esto Y bueno Aquí pues lo que Tienen que hacer Es como Ahí decía Tienen que ver El video Bueno Ahí no decía Si verlos Completo Pero me parece Que se tienen que ver Completo Es lo más seguro Porque nos están Dando 51 monedas Que es bastante Y lo tenemos Que ver con todo Y anuncios Entonces pues bueno Aquí nos van a ir Poniendo Lo que vayamos Juntando Me parece que Nos tenemos que registrar En esa página En esa página En esa página Yo no la había visto Pero bueno Aquí está Como podemos ganar Y pues también Podemos ganar Viendo videos Aquí Estos si son Videos de Cointiply De la misma página Disponibles Para todo el mundo 8 monedas Por cada video Ahí decía Y pues bueno Ahí está Ver un video Para Obtener la recompensa Entonces Estas son las maneras Que nosotros Podemos ganar dinero Viendo videos Y bueno Aquí parece que Hay un error Por el momento Con esto Pero pues bueno Ya después Lo han de resolver Ahora bien Me voy a ir Nuevamente a Aquí Podemos ganar Dinero Viendo anuncios Como una PTC Aquí nos dice Que tenemos que ver 10 segundos Y ganamos Lo de 11 monedas Vamos a verlo Como recuerdan Yo les recomendé Una PTC Que Este Está buenísima Está buenísima Esa PTC Paga demasiados Satoshis Por anuncio Visto Ok Dice Para validar Tu click Debes de Ok Dice Debes de Seleccionar La correcta Pills Que son pastillas Es esta Y listo Ya está Visitar Original Ok No sé Si ya me la habrán dado No estoy seguro Me volvió A abrir La misma Ok No sé Si yo me la habrán dado Porque ya pasaron Más de 10 segundos Estoy seguro De eso Si ya Ya me lo dieron Ya ahí tengo 125 Satoshis Perdón Este Monedas Monedas Estos no son Satoshis Son monedas Y así podemos ver Más anuncios Que nos ofrecen aquí Vámonos de nuevo El dashboard Y pues ahí están Las demás maneras También podemos Ganar dinero Jugando Esto todavía no lo he visto También disponible Para todos los países Y pues bueno Ahí están las instrucciones De lo que debemos de jugar Esto ya me lo voy a saltar Porque si no se va a hacer Muy extenso el video Con referidos Ahí dice Que ganamos nosotros Monedas A Cointiply De un 25% De lo que ganan Nuestros referidos Es decir Que si alguna de las personas Que invitamos Gana 100 monedas Nosotros vamos a ganar 25 Gracias a ellos Y aquí Gana 5% De intereses Deposita O guarda 35 mil monedas Y gana un 5% Anual de intereses Es decir Que si nosotros Guardamos Nuestras monedas Ahí por un año Nos van a dar Un 5% Terminar ese año De ganancias Ok Eso pues será Para los que les gusta Invertir Bien Ahora como vamos A retirar nuestras monedas Porque ya tenemos Ahí nuestras ganancias Lo que son las monedas Y bueno Aquí nos tiene un equivalente Que tengo 125 monedas Esto es igual A lo de Un centavo de dólar Un centavo Con 25 céntimos No se como se diga Y eso equivale A 146 satoshis Ahora bien Le voy a dar Aquí En esta parte En donde esta mi nombre Y le voy a dar A withdraw Aquí bueno Tenemos todo lo demás Este Nuestra actividad Nuestros pagos Y demás Y bueno Ahí esta Lo de Guardar el 5% En que nos van a dar El 5% Si guardamos dinero Pero bueno Este Aquí están Las ganancias Y me voy a ir aquí A withdraw to your bitcoin wallet Aquí esta La cantidad En que La cantidad Que debemos de retirar El mínimo de retiro Aquí nos pide Lo que es nuestra dirección De bitcoin Y acá esta El mínimo de retiro El mínimo de retiro Son 10 mil monedas Ok Entonces Pues bueno Yo apenas tengo 100 Perdón 10 mil no 100 mil monedas Si son bastantes Y eso ¿Cuánto equivale? Si son Yo ahorita tengo 125 monedas Ok Una conversión rápida Si 100 monedas Es un centavo Si 100 monedas Es un centavo Si multiplicamos Esto Por 100 Para que sea Un dólar Sería entonces 10 mil monedas 100 por 100 Es 10 mil Ok Entonces Ahí tendríamos Lo de 10 mil monedas Es igual a Un dólar Y aquí nos pide Lo de 100 mil monedas Es decir Que serían Lo de 10 dólares El mínimo de retiro Es de 10 dólares Y no lo pueden No lo pueden mandar A bitcoin Vamos a darle aquí Esta es otra manera De retirar Aquí en Fawcet Hub Es otra Otra cartera Digital Para criptomonedas Aquí el mínimo Es mucho más bajo 35 mil monedas Y pues bueno Aquí es para Poner la dirección De esta cartera Es mucho más bajo Tal vez convendría Más en esto Habría que analizarlo Y para Doggy monedas Nos pide 50 mil monedas Vale Entonces pues Aquí están las cantidades Estas son las maneras En que nosotros Podemos retirar Y bueno Y bueno La página es muy fácil Muy sencilla De utilizar La verdad Pues es que La recomiendo Porque tiene Muchísimas maneras De ganar Aquí en esta página Pueden multiplicar Sus monedas Porque hay muchos Que ganan mucho Así Pero pues Ahora sí Si saben apostar Pues adelante Yo no lo voy a hacer Porque yo la verdad No sé apostar En fin Pues espero que les haya agradado La página Pues si tienen alguna duda Algo que se me haya pasado Pues con gusto Les respondo sus dudas Aquí en los comentarios Del video Sin más que decirles Espero que tengan Un excelente día Y nos estamos viendo En un próximo video Hasta la próxima